Ganó el equipo de Eduardo Lujar Manera, Guzmán, Peina, Parodi, el que viene acompañando es Carrario, impresionante, y no fue. Todo iba a ocurrir en el segundo tiempo, Azogue de Colón había sido expulsado, Carrario, y así se pone el partido, 1 a 0, sin Carrario y de tiro libre. Faltaban 5 minutos para terminar el encuentro. Parodi viene acompañando Wilson Núñez, Parodi otra vez, Carrario, Pablo Fernández, viene Parodi, y el uruguayo en 42 minutos pone el partido, 2 a 0, asegurando el triunfo de Español frente a Colón. Gracias.